Únicamente para abordar y hacer un resumen para los integrantes de esta legislatura de las cuentas públicas que hoy están sometidas a su consideración. El día de hoy, como ustedes ven, en la orden del día se encuentran 12 dictámenes correspondientes a diversas cuentas públicas, de las cuales me permito explicar cuál es el contenido de estas, porque muchas veces se puede malinterpretar que el aprobar cuentas públicas significa o implica que estamos aprobando el posible mal uso de recursos públicos. Y eso de ninguna manera es así. Los dictámenes que la Comisión de Hacienda ha turnado al Pleno incluyen, son los informes de resultados de los trabajos que la Auditoría Superior del Estado ha venido realizando con respecto a estas dos entidades, de las cuales 10 entes públicos en los informes de resultados que están sometidos a su consideración, 10 entes públicos tienen 57 recomendaciones de control interno, donde la Auditoría Superior del Estado indica cómo mejorar su marco legal, sus procedimientos y los procesos para garantizar que los recursos públicos sean controlados y administrados de manera correcta. Estas 57 recomendaciones corresponden 8 a la Comisión para la Juventud y el Deporte, 4 para el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, 4 para el Instituto de Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado, 14 recomendaciones para la Universidad de Quintana Roo, 2 para la Universidad del Caribe, 2 más para la Universidad Intercultural Maya, así como 6 recomendaciones para la Universidad Politécnica de Quintana Roo y 8 para la Universidad Tecnológica de Chetumal, así como 4 recomendaciones para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y 5 recomendaciones para el Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Otompe Blanco. Además de estas 57 recomendaciones, en el caso de 4 entidades públicas, se encuentran observaciones de tipo financiero pendientes de solventar hasta el día de hoy por la cantidad de 80 millones 13 mil 764 pesos, por lo cual la Comisión de Hacienda ha instruido a la Auditoría Superior del Estado que continúe con los procedimientos resarcitorios respectivos y derivado de las solventaciones que se realicen, la Auditoría Superior del Estado emita las sanciones pecuniarias ante la autoridad competente. De estos 80 millones que se encuentran pendientes de solventar por diversos funcionarios públicos, corresponden 35 mil 800 pesos a la COJUDEC, 1 millón 436 mil pesos a la Universidad del Caribe, 1 millón 89 mil 396 pesos al Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Otompe Blanco y el monto mayor de estos 80 millones corresponden al IPAE, donde la solventación pendiente de realizar asciende a la cantidad de 77 millones 451 mil 824 pesos. Esos 77 millones se desglosan de la siguiente manera, 51 millones 81 mil pesos corresponden a erogaciones por conceptos de asesorías, capacitación, estudios, investigación y elaboración de proyectos sin que exista evidencia documental del trabajo realizado. 23 millones 674 mil pesos corresponden a operaciones financieras que carecen parcial o totalmente de soporte documental, 2 millones 687 mil pesos a pago de recargos y actualizaciones de comisiones de trámites administrativos judiciales o extrajudiciales por el entero y inoportuno de algún recurso recibido o retenido. Esto es principalmente los conceptos de 77 millones que en la cuenta pública del IPAE van a encontrar ustedes que la Autoridad Superior del Estado se encuentre realizando procesos resarcitorios. Y con respecto a las denuncias penales, me permito comentarles compañeras y compañeros diputados que en lo que se refiere al sistema quintanarruense de comunicación social en el informe de resultados que la Comisión de Hacienda turna al Pleno vienen incluidas dos denuncias presentadas ante la Fiscalía General por un monto de 778 millones de pesos. denuncias contra dos exfuncionarios, de los cuales no se pueden revelar los nombres para poder darle cumplimiento al debido proceso, pero sí podemos mencionar que las denuncias son derivadas de que en los trabajos de la Autoridad Superior del Estado se encontró que se habían suscrito 35 contratos por prestación de servicios con 22 distintas empresas. Estos contratos no cumplen con los procedimientos establecidos en la ley para ser asignados, pero además durante los trabajos realizados por la Auditoría Superior del Estado se encontró que estas 22 empresas desconocen estos contratos y reconocen no haber prestado ningún servicio al IPAE. Cabe mencionar que estos 778 millones de pesos que es el monto de las denuncias son recursos ministrados por la Federación, por la SEDATU, por lo que también la Auditoría Superior de la Federación está dándole seguimiento con procesos de auditoría a este recurso federal. Nos informó en la comparecencia del Auditor Superior que el 30 de abril fue la última ampliación de información que la Fiscalía le requirió a la Auditoría de la información para el seguimiento de las denuncias. Por lo cual, a esta legislatura le corresponde aprobar, si así ustedes lo consideran, el informe de resultados de la cuenta pública del IPAE que contiene estas denuncias y los 77 millones pendientes de solventar y, por supuesto, estar muy pendientes de los informes que pueda y los resultados que de la investigación puede ir arrojando a la Fiscalía General del Estado. Además del sistema quintanarruense, también se encuentra en el caso del IPAE denuncias contra cinco funcionarios por un monto de mil cuatrocientos cuarenta y cuatro millones de pesos. Repito, denuncias por mil cuatrocientos cuarenta y cuatro millones de pesos. Estas denuncias corresponden a la venta irregular de veintidós predios patrimonio del Estado, de los cuales veinte ya han sido identificados en su valor con el avalúo respectivo. Y estos veinte predios ya se acreditó que fueron vendidos a un precio menor. Estos veinte predios fueron vendidos en ciento cincuenta y tres millones de pesos, pero el valor que arrojan los avalúos realizados es de mil quinientos noventa y siete millones de pesos. Vendieron en ciento cincuenta y tres, lo que vale mil quinientos noventa y siete. La diferencia son los mil cuatrocientos cuarenta y cuatro millones de pesos. Y fueron afectadas ochocientas cuarenta y siete hectáreas con predios en distintos municipios. Tres predios corresponden al municipio de Cozumel, cuatro a Benito Juárez, uno en Isla Mujeres, dos en Solidaridad, cinco en Tulum, dos más están ubicados en la comunidad de Acumal, dos en la comunidad de Majahual, también perteneciente al municipio de Tompe Blanco, uno en Bacalar y otros dos en otras partes del municipio de Tompe Blanco. Por lo cual, en las cuentas públicas que hoy están sometidas a la consideración de ustedes, compañeros, pues vienen estas observaciones y vienen estas denuncias penales que corresponden al sistema quintanarruense de comunicación social y al IPAI. Por lo cual, pues está puesto a consideración de ustedes, pero por supuesto, en mi carácter de presidente de la Comisión de Hacienda, el llamado es a que aprobemos estos informes de resultados con la claridad de que de ninguna manera representa avalar el manejo indebido de recursos públicos, sino al contrario, aprobar los informes de resultados implica avalar las investigaciones, los procesos resarcitorios y las denuncias penales que ha presentado la auditoría. Es cuanto, diputado presidente. Gracias.